A continuación os voy a enseñar a tocar, riff by riff, el tema Indians de Anthrax. Empezamos en el traste 5 de la cuerda 3, bajamos al 4, desde ahí pasamos a la cuerda 2 y hacemos un hammer-on pull-off 5-6-5, ¿vale? Y ese mismo dibujo lo bajamos empezando con el traste 7. Después vamos al traste 5 otra vez, pasamos otra vez al traste 4, lo que pasa es que esta vez en vez de bajar subimos a la cuerda número 4, ¿vale? Y hacemos dos golpes. Hammer-on pull-off y dos golpes. Y ese mismo dibujo lo bajamos al traste 7. Acordes de potencia. 5-4. 8-7. Cuerdas al aire. La 6. Y ahí la última. Repetimos el último traste, ¿vale? Y nos pasamos a la cuerda 6 al aire y hacemos una pequeña regresión. Trastes 3, 2 y 1. Y aquí viene el riff, que a mí más me gusta. Empezamos en el traste 3. Alternamos con notas al aire de la cuerda 6. Y ahora jugamos con los trastes, con acordes de potencia de los trastes como notas raíz 2 y 3. 2-3-2. Y otra vez. Esta vez, en vez de 2-3-2, hacemos 2. Acorde de potencia con la 6 al aire, que ya sabéis que es pulsando el traste 2 de la cuerda 5. O sea, un mi de quinta. Y otra vez. ¿Vale? Ese sería el comienzo del tema. Así que vamos a seguir viendo más reis. A continuación vamos a ver cómo se tocan dos reis más correspondientes a lo que son las partes, los estribillos o las partes más pegadizas del tema, ¿vale? Empezamos, acorde de potencia, 3-3-7 de la cuerda 5. Golpeamos 3 veces y bajamos al traste 5. Subimos al traste 7 de la cuerda 6. Y bajamos al traste 6, un acorde de potencia. Y hacemos notas al aire, ¿vale? En el traste 6. Luego hay dos variantes. Una es que hacemos una regresión en los trastes 6, 5, 3-2. Y luego otra que es diferente, que se alternan, 2 y 2. Y cortamos en la nota del traste 8 del acorde 5. Vamos a ver cómo queda. En algunas anotaciones, en algunas tablaturas, veréis que la manera de tocarlo es pulsando en todos los acordes. Si no llegáis, para hacerlo de una manera más sencilla, podéis hacer de la cuerda del traste 7 a la cuerda 5 al traste 5, un slide, ¿vale? Que quede tal que así. Y lo soltáis rápido para subir al traste 7 a la cuerda 6, ¿vale? Os ahorráis un golpe, aunque vamos, eso no es el problema, sino el problema es encajar el golpe con el traste 5 de la cuerda 5, o sea, con el acorde, y luego subir, ¿vale? Os ahorráis tiempo y entonces queda como más enlazado. Si llegáis, porque os habéis comprado ayer la guitarra y usáis un poco paquetes, este acorde os lo saltáis. Queda un poco cutre, pero bueno, al menos llegaréis. ¿Vale? Os lo saltáis, subís directamente al de arriba. Haced la regresión. Vale, y eso lo hace dos veces, o sea, dos cada una, cuatro en total, cuatro tiempos. El siguiente riff, otra de los estribillos, de las partes pegadizas, las que más llaman la atención, se componen de los mismos acordes, se le añade un par de ellos más. Y además, se puede tocar de igual manera, que en los mismos acordes. Vale, bajamos al 5 igual que anteriormente. Subimos al 7 igual que anteriormente. Y bajamos al 6 igual que anteriormente. Pero esta vez, en vez de acabar así, acabamos en el traste 6, en el traste 8, perdón, del acuerdo 5. Vale, y al igual que en la anterior, metemos una variación y tocamos 2. Os explico. Traste 7. Hacemos el slide hasta el 5. Subimos al 7 de la cuerda 6. Y bajamos al 10. Y al 8. Y al 8. Vale, se me escapa un poquito. Falta práctica, falta prócilo, ya lo sé. Pero es así como va, ¿vale? Esos dos riffs serían los riffs que van en... Por lo que hemos dicho, los dos estribillos. ¿Vale? Para que sepáis en qué parte de la canción va. Y ahora a continuación vamos a ver lo que son los riffs del final. Cómo acaba el tema. Ya terminando el tema, hay una parte de la canción que cambia radicalmente, ¿vale? Para luego volver a lo que es el tema base en sí. Vamos a ver los acordes de los que se compran. Son acordes de quinta. Empezamos con el traste 3 de la cuerda 6 y un mi de quinta. Y ahora hace un juego que es... Con acordes de potencia siempre 3-2 de la cuerda 6. 3-2 de la cuerda 5. 6-5 de la cuerda 5. 6 de la cuerda 6. Y luego empalmamos con lo que es el principio, ¿vale? Vamos a ver cómo va. ¿Vale? Eso da parte a un solo, a un punterillo, a una parte que cambia así un poco el tema. El tim, tim, tin, ti, 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 ti. Desde un palmar con lo que hemos visto al principio, con lo que es... Luego hemos vuelto a repetir la base del tema, se marca un punterillo, ¿vale? Sobre ese punterillo, o sea, hay una base en la que se sobrepone ese puntero. Esa base, otra vez acordes de potencia, muy parecido al Forcum de Beltols de Metallica, ya lo veremos. Es todo corrido, ¿vale? Trastes 4, 3, 2, 1. Vale, empezamos en el 4. Cuerda 6 al aire. 4, 3. Al aire o mi de quinta, es mejor mi de quinta, pero si os va muy deprisa podéis soltar la sexta al aire. 3, 2, 1. Al aire. 1, 2, 3. Y otra vez empezar. Vale, sobre eso se hace un punteo. Y luego se hace un punteo y así, unos acordes en plan india. Como hemos visto antes. Y luego ya termina con el tema. Vale, y ese sería el tema indians de Antrax. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis, que se os dé bien, que os resulte fácil y que... Eso. Que practiquéis. Gracias. Gracias. Gracias.